Que nadie, que nadie, que nadie se quede afuera Videocontrol, tremenda gozadera Oromar Televisión y JG Producciones presentan Videocontrol Internacional Llegamos a la ciudad de Miami, emprendiendo una nueva aventura Esta vez un especial, con la nueva revelación de la bachata en Latinoamérica El cantante Jero Y junto a él, el vallenatero Luiper Cuello, artista de gran proyección internacional Y cada día que pasa me enamoro más de ti Y me siento ilusionado Porque sé que tú me amas como yo te amo a ti Y cada día... Vamos a ir a promocionar, ahorita vamos a visitar con toda la gente Tu material, el de Mápale de Ecuador Mápale tremendo Con la bandera de Puerto Viejo Y la bandera de Ecuador Si le ponte la cadenita ¿Es un obsequio? Es un obsequio, un obsequio de Tagua De nuestra gente de Puerto Viejo A ver, sácate la capa, si no vamos a ser la grande Vamos, ahí va Ahí va, brother O sea que ya soy oficial de Puerto Viejo Ya eres de Puerto Viejo, ya eres ecuatoriano Bueno, ya eres uno más de nosotros Así que ya saben Vámonos, vámonos de gira Bien amigos me encuentro en Radio Caracol 1260 estoy con mi amigo Luis Gusto Luis, hermano, qué gusto saludarte Encantado, Jorge, ¿cómo estás? El hombre de las estrellas los días sábados de 1 a 2 de la tarde Un programa espectacular que tienes Donde se sincroniza la mejor música, ¿no? Tenemos música variada para todo el público aquí en la capital del sol Así que un saludo para todos los televidentes de Videocontrol La buena música, los buenos videos Y bien amigos de Videocontrol nos encontramos en la ciudad de Miami, Florida Y estamos justamente transmitiendo para toda la gente que nos ve a través de Videocontrol En esta noche especial La famosa reportera, talentosa presentadora de televisión de una edición Natalia La Cruz está celebrando 20 años de trayectoria Y hoy aquí en Baruch Discotec Vamos a presentarle a dos grandes artistas que visitarán próximamente Ecuador Lleiro y Luífer Cuello Veamos lo que pasó en su paso por Alfombra Roja en este grandioso evento Esta fabulosa reportera de Univision en sus 20 años de trayectoria El primero en pasar por esta Alfombra Roja fue el colombiano Luífer Cuello Pues así fue el encuentro de este gran talento con nuestro programa Luífer, qué placer conocerte Y venirnos a encontrar acá en Miami, ni en Ecuador ni en Colombia Qué vaina jodida, ¿no hermano? Un abrazo para todos los ecuatorianos, para todos los colombianos Los queremos mucho Estamos aquí desde Miami Mandándole un abrazo caluroso para todos Contento de estar aquí, de conocerte hermano Y a tu equipo de trabajo, qué chévere Pero me vuelvo loco cuando tú no estás Es que me vuelvo loco Lleiro, Lleiro pasando por la red carpet ¡De nuevo! Lleiro pasando por la red carpet ahora en este evento Los 20 años en la Tela Cruz acá en Miami Bueno, se acercan momentos importantes en tu carrera La internacionalización definitiva ¿Cómo te sientes en esta noche especial donde las puertas se empiezan a abrir de una manera maravillosa? Mira, Colombia, Ecuador, todo se empieza a abrir Mira, me siento súper contento Me siento súper agradecido con la gente que me sigue En Twitter me lo tienen explotado Mi gente de Ecuador, mi gente de Centroamérica Estoy súper ansioso Terminada la alfombra roja Se encendía la fiesta Al ritmo de vallenato En la voz de Luis Fercuello Todos disfrutaron en esta gran noche Cada día que pasa Se enamoró El amanecí Y me siento ilusionado Porque sé que tú me amas Como yo te amo A la mañana siguiente en la ciudad de Miami Nos reunimos con Jairo y su equipo de producción Pero me vuelvo loco cuando tú no estás Es que me vuelvo loco cuando no me mandas Los mensajitos telefónicos que sueles mandar Es que me vuelvo loco solo de pensar Que estás con otro que ¿Dónde vamos ahorita? Vamos a dar aventura Digo, vamos a la ciudad de Aventura A la ciudad de Aventura En Florida Si ya el grupo Aventura no existe No, vamos a juntar a Jairo con Luis Fercuello Si Para el nuevo éxito Valle Chata o qué? Valle Chata Valle Chata Valle Chata Valle Chata ¿Cómo es? Valle Chata Vachanato 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 Yo creo que esa canción será algo Excelente, guay Entonces, ¿cuántas horas faltan? Faltan como, qué sé yo, son las 5 y 30 de la tarde 24 horas, ya estaríamos en los medios y hoy estamos en los medios Yo calculo que aproximadamente unas 15 horas estamos llegando 15, 16 horas, estamos a pocas horas de estar en Ecuador Menos de un día Mañana estamos ahí a Dios medido Y háblame de la comida No, la comida es espectacular Pero más te va a gustar Pero siempre Tú sabes que los fanáticos se van a incomodar conmigo Porque siempre hablo de comida en las cámaras Ya, pero siempre te van a recordar que en Ecuador Si la comida te va a gustar, las mujeres te van a volver loco Es que me vuelvo loco cuando voy a Ecuador Es que me vuelvo loco solo de pensar Que estás con otro y que no me das Bien, ya estamos viajando Vamos rumbo a ver al amigo Luis Fercuello Y estoy con mis amigos de la V Records Está todo el personal y está Jairo listo Estamos Jairo canta Mientras que yo me advierto Y lo primero que veo Es que tú no estás Mi mundo es oscuro Mi mundo no sirve Solo hay frialdad Ay, en mi mundo el amor es como un día anulado Lleno de soledad ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo está todo? Bien, ¿y tú? Bien, mi hermanito Gracias a Dios, aquí con la familia Sebre, sebre ¿Qué más, bro? Bro, todo bien, mucho gusto ¿Cómo le ha pasado? Lo ha pasado, hermano ¿Has pasado, compadrito? Lo ha pasado Mucho trajín Ya lo ha pasado Después de la reunión Junto a Luis Fercuello Nuestro equipo de producción Y de la V Records Dejábamos la ciudad de Miami Para emprender la gira de medios De Jairo en Ecuador Ya nos vamos Estamos viviendo con Stan Que es uno de los socios de la V Records Que es el modelo de Podemos Cuidete Ángel Y también se queda Yamil Que es nuestro promotor artístico acá De todas las estrellas Y para nada Yo voy a la grabar yo Buenas noches por allá Jairo, baby Ya te saben Camino a Ecuador Tu rock the wall Como es de 3 y 15 de la madrugada Estamos en el aeropuerto internacional de Miami Donde no hay un bendito lugar Para tomarte un café ni comer Todo está cerrado Amaurin, ¿qué pasa? Hasta las 5 La gente está durmiendo Está en su casita, descansando Domingo amanecer, lunes Domingo amanecer, lunes No le pagan lo suficiente Para estar aquí a las 5 Solamente nosotros estamos despierto Y todo por ir a nuestro hermoso país Ecuador Así que vamos a conquistar Ecuador Con la D-Records Y con su estrella Queremos decirte algo Sinceramente De todo corazón Ya yo creo Que soy Ecuatoriano Vaya Te pones a pensar En aquello tan valioso Que perdiste Ahora le lloras A esas voces Rumbo a Ecuador A mi vida promocional Por primera vez en Ecuador Súper ansioso De llegar A esta A esta bella ciudad Con toda mi gente linda Guayaquil Guayaquil Porto Viejo Porto Viejo Maravilla Cesar Jero baby Esa es su ciudad Más adelante en Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Me vuelvo loco cuando tú no estás Es que me vuelvo loco cuando no me mandas Cansado, sin dormir Dormí solamente cinco horas Pero a la pelea Que no sana y día a día se hace más profunda Dame la oportunidad de amarte Y prometo ser tu esclavo por una eternidad Si te hago falta Estamos de vuelta En Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión A nuestra llegada a la ciudad de Guayaquil La sorpresa Los medios se habían dado cita Junto a los fanáticos Que habían venido desde las provincias de los ríos Guayas, Manaví A recibir a la nueva revelación de la bachata Jero Mi mundo es oscuro Mi mundo no sirve Solo hay frialdad Gracias Gracias Quiero lo quiero mucho Gracias Es que me vuelvo loco cuando tú no estás Es que me vuelvo loco cuando no me mandas Los mensajitos telefónicos que sueles mandar Es que me vuelvo loco cuando tú no estás Es que me vuelvo loco cuando no me mandas ¿Qué tal el regalo? Súper contento, súper original Son dos regalos ya Y de verdad que El mejor regalo Es el apoyo que me han dado Mi gente de Ecuador Mi fan De verdad que Los quiero Súper contento Y esto es solamente el principio Después del gran recibimiento Nos esperaba Roberto Lescano El cual había coordinado La gira de medios en Guayaquil Ya desde que llegamos Es a trabajar Así que Gracias por la confianza Acá en estos mil servidores Mi amigo JG también Así que tienen acá un amigo más Colega más Para darle la mano acá Para brindarle todo el cariño de Ecuador Así que ahora van a ver la promoción Como es acá en Guayaquil Bienvenidos Ya habrá tiempo para un cevichito Para un encebollado Mira este Déjame decirte que estoy súper contento Mira esta Este obsequio que me han dado Es algo Que vale demasiado Esto vale demasiado En mi carrera En mis comienzos En mis inicios Porque son detalles Que o sea Son hechos con demasiado amor Y demasiado cariño De inmediato a nuestra llegada Fuimos rumbo a las instalaciones Del diario súper Que siempre me confunden Siempre confunden a Mauri Con que L. Geyro Entonces me estás quitando el trabajo Pero L. Geyro No hay molestia Me estás quitando el artitaje Así no se vale Se viste como un artista Mañana no te bañes No te cepilles No te pelles Ya está con la camisa de la selección Lleva en Ecuador Yo le voy a esta No sé de qué Pero voy a ir De Ecuador Esa es la de Ecuador De la selección De la selección de fútbol Oh, el soccer El soccer Gracias Es que me vuelvo loco Solo de pensar Que estás con otro Y que no me das mi lugar Es que me vuelvo loco y loco Estamos aquí Si le digo la verdad Mi gente No he dormido nada Desde las 2 de la mañana De ayer Bueno, no mentira Desde las 2 de la mañana De hoy No he dormido nada EJG está súper cansado Pero Todo lo hacemos Por ustedes Los fanáticos Que siempre nos Nos apoyan Y Esto es de todos ustedes Ya ustedes saben Y vamos en solo minutos Para el show Vamos con todo Es uno de los shows Más importantes De Ecuador Estoy enamorado de ti Mi amor Estoy levantado desde las 6 y 15 de la mañana Aquí en Ecuador Ahora vamos a hacer televisión Vamos a seguir haciendo radio Vamos a seguir haciendo radio Mucho trabajo Aquí con el señor JG Nuevo día Guayaquil a Guayaquil-Ecuador A seguir luchando Seguir enfocado En lo que es Radio Televisión Cansado Sin dormir Dormí solamente 5 horas Pero Pero A la pelea Hey Jero Muestra su mundo Mira Artista dominicano Recorre el Ecuador Para pronunciar su sencillo Tiene 26 años Solterito Y con planes Volver a amar Se va a Miami el lunes Wow Se va es el domingo No el lunes Lo quiero tener un día más Jero Jero You're on a newspaper today ¿Qué le parece? Trabajando como en Ecuador Baby A veces quisiera mentirte Quisiera ignorar Quisiera ignorar El cielo se oscurece por tu ausencia Mis días son familia de la soledad Mi corazón palpita lentamente Y tú tienes la clave para poder curar esta herida Que no sana y día a día se hace más profunda Dame la oportunidad de amarte Y prometo ser tu esclavo por una eternidad Si te hago falta ¿Por qué desapareces tú como fantasma? Yo sé que aún tienes mis fotos y mis cartas Hoy te prometo que no te daré la espalda ¿Qué es? Jero Está herida con J. Quiles Bájalo en iTunes Otro de los espacios que cautivó Jero con su carisma y talento Fue el programa matinal de Casa en Casa Tengo que cambiarme las ropas ¡Ey! ¿Cómo está todo? Bien 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 Ahora vamos al camerino ¡S Nin happy vou Estar un solo Más maestro ¿Qué les parece!? Ah Espectacular J, J, J Mi mundo Y ahora viene a considerar un mismo nuevo tema Me vuelvo loco Es que devuelvo el amor Solo de mis almas Estás todo en todo el viento Me das mi lugar Es que me vuelvo loco Loco por tu amor Repito lo que lo diga hace un momento El silencio no es la ausencia del sonido Si no, no puedes escuchar a tu propia alma Este hombre cuando canta Es como que su alma habla Porque transmite aquellas cosas que ha vivido Lo que muchos de ustedes han vivido Y lo puedes llamar en un disco Tú lo puedes disfrutar y bailar Pero es la realidad Eso es lo bueno De poder disfrutar de lo que te diaron Sí Estamos en vivo en el programa Esta cosa pasa Debido al éxito y al rating del programa Invitaron a Jero a un segundo tema De inmediato este espacio fue tendencia en Twitter Por el contenido Y por tener como invitado especial A la nueva revelación de la bachata Jero En este momento estamos en el receso del show Y ahora vamos a filmar autógrafos Para todas las chicas lindas que me apoyan Y para el canal Estoy súper contento y agradecido por todo Pero nada Ahora a filmar autógrafos Y a seguir trabajando Me encanta filmar autógrafos Mi mundo es oscuro Desde que te viste Mi mundo no sirve Es como la infidad En mi mundo la flor Es como un día doblado Lleno de soledad Mi mente personal Más adelante en Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Los mensajitos telefónicos Que sueles mandar Ya te lo voy a mandar todito Mi rey ¡El paquete de mensajes! No, 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 no puede entrar No puede entrar Esto es solo para artistas No puede entrar No, prohibieron la entrada Porque somos muy guapos Estamos de vuelta En Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión El apoyo que me dan los medios de Ecuador Ha sido un apoyo increíble Muy bueno Lo cual Latinoamérica en general Los quiero, los amo Pero hoy le toca a Ecuador Hoy me toca esta gira Con JG Videocontrol Y seguimos corriendo Más medios Pero ya usted sabe Dios me lo bendiga Nos vemos ahora Mi mundo es oscuro Mi mundo es oscuro Seguíamos en la gira de medios De Jero en Ecuador Era el turno para importantes Cadenas radiales Como Galaxia y Tropicalida Cuántas canciones tiene tu álbum Precisamente este primer álbum Mi Baby Es mi bebé Es un álbum Tiene 11 canciones 11 canciones, ¿no? Así es 11 canciones Todas De mi autoría De tu autoría Hay 9 que son de mi autoría 9 Hay 9 que son mías Que la escribí Porque, o sea ¿Sabe qué pasa? Que yo siempre he sido Un chico bien enamorado En la cabina de Galaxia La jefa A nuestro artista Lo esperaba La Virginal Un personaje muy particular De esta radio Ya en la tarde Jero seguía compartiendo Con los medios establecidos Visitamos Diario Extra Diario Metro Kill Y las radios Favu Y Onda Positiva Estoy tan cansado Que voy a dejar que JG le diga Sí Sí, JG Está tan cansado Que lo voy a decir Que lo diga Mauri Estás cansado Dile a todo Mauri Que lo diga Mauri Bien En Diario Extra Seguí en los inicios En la música Seguí luchando Ya a la edad de 14 15 años Había formado Mi banda de bachata Ya salimos del diario Ahora vamos a tomar La foto para el periódico Ahora estamos en el periódico Metro Kill De acá de Guayaquil, Ecuador Y a seguir trabajando Vamos No, perdón, perdón No puede entrar No puede entrar Esto es solo para artistas No puede entrar No, prohibieron la entrada Porque somos muy guapos No puede entrar Porque estamos buenos Solo para artistas Solo para artistas Él es el artista Jano, baby What you know about this ¿Ya? Se canceló Sí Guarda las maletas del artista Oye Vamos, chau Oye, la entrevista no va No, no va No va No va Mi mundo es oscuro Mi mundo no sirve Solo hay frialdad Ay, en mi mundo El amor es... La moderna Porque tú sabes que allá En tu tierra O sea, era para barros populares Exactamente Luis Segura El loco era Usted sabe mucho Del género Sí, sí Mesita de noche Victor Rico Sí, guau Pero usted se está yendo lejos Él sí sabe Él sabe Llegando al hotel A descansar 45 minutos Tosa wifi Me estoy muriendo Porque no encuentro internet Por ningún lado Pero ya estamos en el hotel Así que a las redes sociales Te duele haber perderla Después de tantas cosas Que le hiciste Te duele que... Ya estamos en Radio Favu Para una interview En la radio Vamos acá a enseñar mi música Y a hablar con todos mis fanáticos de Ecuador Mi mundo es oscuro Mi mundo no sirve Solo hay frialdad Mira, siempre me lo dicen Y la respuesta siempre será la misma Yo admiro a Prince Royce Admiro a Romeo Santos Yo no estoy aquí ¿Lo conoces? Lo conozco, sí Pero no estoy aquí Por quererle quitar el lugar a nadie Simplemente por hacer buena música Y porque todos mis fanáticos me apoyan Y esto es un movimiento Y quiero que... Uno nunca sabe si... Si... Romeo Santos, Royce y yo Hacemos en un futuro Una gira Uno nunca sabe Te mando un saludo para ti Violetica, Jairo Gracias, te quiero, te quiero un paquetón No te conozco, pero ya te amo No, le cuento, también la gata le mando un saludo especial Y especialmente te mando un beso y un abrazo bichito No sé quién es, pero igualmente No sé quién es, pero igualmente... Es un pájaro, un pájaro Ok, ok, yo creo que me meto Chévere, chévere Jairo, mira, acá te... Ya el segundo día de la gira en Guayaquil, Ecuador Se terminó Guarda la cámara Vamos a bañarlo Vamos a ponerlo bonito Y vamos a dar un paseíto por la calle de Ecuador Ya Es que me vuelvo loco solo de pensar Que estás con otro aquí, no me das mi lugar Es que me vuelvo loco y loco por tu amor Siento ganas de volver, de ser igual que ayer El chico que no le importaba Ni creía en el amor Siento ganas de olvidar Estoy en la... Vamos a ver al niño Jairo La niña que está en el momento de... Estamos en el momento de... De despertarnos y ir a desayunar Tenemos por primera vez, vamos a tener una hora Más o menos, son 20 para las 8 20 para las 9, o sea que ya no mantenemos una de las taxas Vamos a ir, tío Mira, ya me ha salido una tarjeta Jairo, baby Good morning Good morning, bro ¿Cómo dormiste en el hotel? Oro verga que me voy aquí En la cama dormí ¿Qué tal? Aprendiste lo de ayer Sí, sí, chévere Ahora estoy poniéndome a la pareja Sabes, pero no más fresco Siempre bonito para mis ladies ¿Te gustó el hotel? ¿Estás cómodo? Chévere, chévere El mejor hotel de Guayaquil Te lo recomiendo a quien sea Hotel Oro Verde, Guayaquil Hotel Oro Verde Si vienen acá, a Ecuador Oro Verde Iniciábamos la mañana con alegría y positivismo Nos recibía la gente de Canela Radio y sus personajes Señoras, señores Con nosotros ¡Chíro! Y también J.G.O.B. Amigo ¿Cómo andamos, Chíro? Déjame hacer una preguntita J.G.Mano de J.G. ¿Le vaya? ¿Elejantes? ¿Los tres copias? ¿Cómo te vas a dar, amigo? Me siento súper contento Súper bien Cansadísimo con la gira Pero Ecuador me... O sea, ya yo soy ecuatoriano Ya yo creo que soy de acá El apoyo es increíble Lo quiero mucho, sí Oye, ¿de qué parte de República Dominicana eres? De la capital, Santa María Es que me vuelvo loco y loco Por tu amor Aquí en Radio Canela J.G.O.B. ¡Vaya! ¡Ecuador! Che, me vuelvo loco ¿Cómo me canto un pedacito y para...? Es que me vuelvo loco cuando tú no estás Es que me vuelvo loco cuando no me mandas Los mensajitos telefónicos que sueles mandar Ahora usted Es que me vuelvo loco cuando tú no estás Es que me vuelvo loco cuando no me mandas Es que me mandas los mensajitos telefónicos que sueles mandar Yo estoy poniendo una gotica de amor y impulsando a... José Feliziano José Feliziano, señores Ya se ponen la vista ¿Ya ves? Sí, ya recuperé la vista Es la radio de la Marina de acá, de Ecuador Y después de aquí creo que tenemos otros medios de comunicación Luego vamos al hotel Descansamos un ratito porque a las dos hay un medio de televisión No hay para nadie Mi mundo es oscuro Es que me vuelvo loco cuando no me mandas No me mandas Los mensajitos telefónicos que sueles mandar Finalizamos el proceso de promoción en la ciudad de Guayaquil La receptividad de Yeiro había sido en gran escala Tanto en las radios, la televisión y la prensa escrita Más adelante en Videocontrol Internacional por Oromar Televisión Estamos de vuelta en Videocontrol Internacional Por Oromar Televisión Acabamos de llegar a Hotel Oroverde de Manta, Ecuador Tres horas de carretera Ya hicimos el check-in aquí en el Hotel Oroverde de Manta Ahora vamos a la habitación JG 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 Son de Manta nos recibía al ritmo de la música de Yeiro. Son de Manta, es una de las radios Yeiro. Bienvenido acá a Manta. El Ecuador me ha recibido de una manera increíble. Los fanáticos me han aceptado, que ni me lo creo. Ecuador es una bella ciudad. Lo que está sucediendo aquí en Ecuador es algo que yo no pensaba que iba a suceder en mi carrera. Quisiera hacerte creer, que ya no siento nada por ti, que solo quiero jugar, pero me vuelvo. Un pasito. Uno, dos, tres, un brinquito. Eso mismo. 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 Claro si muermo. Que estás con otro y que no me das mi lugar. Es que me vuelvo loco y loco. Televisión Maravita y Radio Marejada fueron los siguientes medios donde Yeiro pudo compartir una amena entrevista. Y qué mejor nosotros tener la presencia de un gran bachatero de verdad, de pura cepa o de pura casta, como se lo puede decir, porque viene desde la raíz misma de la República Dominicana, este gran artista que estamos escuchando aquí en la radio, señoras, señores, se llama Yeiro y nos visita desde la República Dominicana, aquí en Manca. Bienvenido. Bueno, Yeiro es una persona joven, humilde, una persona que cree en la fe. Es una persona que ha luchado bastante en la música. Empecé desde niño, desde los siete años. Luego a los once años emigro de Santo Domingo a New York y seguí luchando, 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 perseverando. Mucha gente no perdieron en mí, pero no me importó, o sea, seguí, seguí, seguí hasta que lo logré, saqué mi nuevo algo, mi mundo, está a la venta. Los medios de la ciudad de Puerto Viejo también fueron parte fundamental para esta gira. Desde muy temprano, Yeiro se preparaba para las entrevistas. Empezar de nuevo la gira, promocionar el trabajo. Ahora empieza en Puerto Viejo, Ecuador. Cada día sería espectacular un consejo. Oye, la otra con Jay y Manu. Hacemos un toeto? Ah, claro Hacemos un dueto? Si Y también si quieren hacer un trío ahí en la camina que... Trio musical ¿no? Vamos a ver, que rápido salgan todos acá. El manager mío, el manager mío que está aquí a entrar acá para los primeros pedidos. Y son, ¿qué hora es? Las ocho. Son como las ocho de la mañana y todavía estoy durmiendo. Pero vamos a darle, que todavía sigue. ¿Quién se casa conmigo? ¿Quién quiere? Ay, qué bueno saberlo. Oiga, ¿y qué le ha gustado por ejemplo acá en Puerto Viejo? Cuéntame, ¿cómo le entran todos los manavitas? Increíblemente, chévere. Lo que más me ha gustado es la comida. Tremendo sazón. A cautivar a todo el Ecuador, a todo este público amante de buena música. Yediro, bienvenido a Radio Sonó Onda. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes hoy? Estamos muy bien, estamos muy bien. Contentos de que estés aquí en la radio. Yo contento y agradecido por todo el apoyo que me han dado mi gente ecuatoriana. Le lloras a esas fotos, a esos lugares que frecuentabas, con aquella que una vez fue la mujer de tu vida, la que un día prometiste hasta... Siempre lo llevaré en el corazón. Regresaré. Y donde quiera que vaya en el mundo, en mis giras, a nivel mundial, a nivel del mundo. ¿Vos visitas? En alto. Siempre, en verdad lo quiero. Contaje de video control, el equipo, qué más les puedo decir, un apoyo incondicional. Son personas que es difícil encontrar personas así en el mundo, que confíen y que hagan la cosa con amor. Nada, ya ustedes saben, lo quiero muchísimo. Estoy ahora mismo viendo la ciudad, cogiendo fresco. Más adelante, en Video Control Internacional, por Oromar Televisión. Para mí es un placer y un honor de conocer un muchacho fajador y una persona maravillosa, que le gusta la bachata, por supuesto. Pero lo más chévere es el regalo que me han dado de estar aquí, estar acá presente este día para acompañarnos a inaugurar el parque. Estamos de vuelta, en Video Control Internacional, por Oromar Televisión. Una de las experiencias vividas que más llegó a Lleiro fue el encuentro con Johnny Burgos, un guerrero y gran sobreviviente del cáncer. Para mí es un placer y un honor de conocer un muchacho fajador y una persona maravillosa, que le gusta la bachata, por supuesto. Si sientes que me extrañas, llámame. Si sientes que me amas, búscame. Yo te estaré esperando acompañado. El corazón que tanto te ha extrañado. Si sientes que soy el hombre en tu vida. Finalizando la tarde visitamos Casa Hogar de Belén. Ese día era muy importante para el también cantante puertorriqueño Miguel Cancel. Él inauguraba un parque para los niños de este centro y junto a Lleiro nos unimos a la gran causa. ¿El hijo? El tío Víctor, el famoso tío Víctor. ¿Nos vimos allá? Sí, pues mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, chévere, compartiendo con los niños. Esto es rico, te llevan algo especial. No, chévere, compartiendo con los niños. Dime en verdad que es lo que sientes Que tronco de regalo Acá ustedes siempre tan especiales Mira me llevo mis dulcecitos Estos son dulces pero en miniatura Tengo mi lapicero Mi llaverito Un tambor Y una chiva Una pulsera Pero lo mas chévere es El regalo que me han dado Estar aquí Estar acá presente este día Para acompañarnos a A inaugurar el parquecito Y ayudarnos Es que me vuelvo loco Cuando no me mandas Los mensajitos telefónicos Que sueles mandar Es que me vuelvo loco solo de pensar Que estas con otro y que no me das mi lugar Es que me vuelvo loco y loco Por tu amor 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 Pero me vuelvo loco Cuando tu no estas Es que me vuelvo loco Cuando no me mandas Los mensajitos telefónicos Que sueles mandar Es que me vuelvo loco solo de pensar Que estas con otro En la recta final Muy emocionado Parece que los días se han pasado volando Hemos estado en Miami Vinimos volando No precisamente muy cómodos en la aerolínea Tuvimos todas las comodidades que hubiéramos deseado En donde viajamos Pero lo importante es que estamos acá Has tenido un recibimiento maravilloso Hemos visto todo el especial Y creo que te sientes satisfecho en el resumen En el balance de todos estos días ¿Cómo ha sido? Fíjate, ha sido una gran gira Estoy súper contento con lo que sucedió Con mi gente de Ecuador De verdad que regresaré Y nada, que te puedo decir Nunca me esperé que Ecuador me iba a recibir De la forma que lo hizo Y yo soy su hijo Y cuenten conmigo siempre Jairo, el club de fans se recibió Hicimos medios en Guayaquil Viniste a Manta Te trataron con cariño Estuviste en Puerto Viejo Todo ha sido maravilloso Y lo coronamos hoy día Antes de esta presentación Con la visita al hogar de Belén En un lugar donde hay niños muy especiales Y muy queridos Que realmente te brindan todo su cariño Mira, eso significa mucho en mi carrera Este, porque yo sí creo Que el ser humano tiene que aportar Y tiene que ayudar Al más necesitado Y quiero dejarte saber Que aunque regreso a la ciudad de New York Como quiera Voy a seguir dándole seguimiento Al hogar de Belén Hay un Twitter que dice Que ya eres padrino también de la fundación Esta fundación que ha hecho tanto Y que parece que fue ayer Cuando Miguel Cancel Él fue el primer artista Que acudió a nuestro llamado Y él se hizo padrino Y tras él han venido más artistas Siguiendo esta gran inspiración De Miguel Cancel Y tú también Despojándote de tu cualquier orgullo Viniste Sin importar quién estaba antes Viniste a apoyar A la causa hogar de Belén Pero aquí lo importante Es de esos niños No, indiscutiblemente Y esos niños Fíjate que cuando llegué al lugar Se me aguaron los ojos Sentí ganas de llorar Porque de verdad Es terrible Lo que a esos niños Le ha sucedido Es lamentable Y conociste también A Johnny Burgos Un sobreviviente del cáncer Que lastimosamente Ahora no ha recaído con el cáncer Pero tiene una enfermedad posterior Que lo está molestando un poco Pero sabemos que se va a recuperar ¿Cómo sentiste? Se encuentra en su casa En el sitio del Tillo De la parruquia Calderón El día de hoy ¿Sabes qué? Que cuando fuimos Me sentí Este Un poquito O sea ¿Cómo te explico? O sea La situación En la cual lo vi En la cual lo vi Lo sentí Un chico bien Este Abierto Un chico que confía Un chico que tiene fe Y a pesar de su edad Es un chico bien maduro Es un chico bien maduro Pero indiscutiblemente Este Yo soy Un ser humano JG Que le gusta ayudar Yo soy un ser humano Que sabe y entiende Que a pesar de mi carrera No solamente mi carrera No solamente la música No solamente estar en el escenario Yo tengo una misión En mi carrera Y mi misión es ayudar Y ahora le tocó A Ecuador Y o sea ¿Qué te puedo decir? Mis metas son muchas Y mis metas son ayudar Y ya que Ecuador Me ha recibido tan O sea Yo nunca Mira Yo sinceramente Nunca me lo imaginé Nunca me lo imaginé O sea Estoy contento Estoy súper contento Estoy súper agradecido Y Ecuador Me apoyó Y yo siento la responsabilidad De apoyar a Ecuador Gracias Cheiro Nos estamos despidiendo De este especial Y nos despidimos con tu música En esta fiesta privada Donde una chica Hija de un ecuatoriano Y una dominicana Reciben tu música Que la pasen bien Despedimos este especial Con Cheiro Para JG Producciones En Video Control Oro Mar Televisión Y JG Producciones Presentaron Video Control Internacional Para JG Producciones Siéntalo Como todos lo quieren Míralo Aquí el video control Ya está en el aire Está en escena Na 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 Video control Es lo que pega Na 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 Ya está en el aire Está en escena ¡Suscríbete!